La mágica, la música, corre por cada una de sus venas, una de sus venas. Corre por cada una de sus venas, una de sus venas. Descendientes, descendientes de grandes músicos y compositores. Corre por cada una de sus venas, una de sus venas. Para ti, Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. Desde la país más hermosa del mundo, Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. Con un estilo único original, con un estilo único original. Comunicación. Comunicación. Acapulco. Martín, 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 Martín Gómez y su condesa. Martín, 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 Mart Poderosa, tú tienes reguera y sensualdad Tu partido es lo que, y con super power te pones a bailar Con todo el power costeño Abujan ustedes, los encargados, de darte ritmo, sabor y pasión desde el escenario En las cumbas, los ejércitos de Télica ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Nuevamente, el trinco es la princesa En los timbales, Antelio Valbuena, el burro ¡Abrantancha! ¡Ya llegan a ser grande, el princesa! En la huacharacha, dice Gabriel Gómez ¡Gaby Jr.! En el banco y coros, en el banco y coros En el banco y coros, en el banco y coros, Maradina Gómez Como no acordeó voz, animación y creador de todos los temas que tú has hecho éxitos Luis Javier Gómez, el diario Tocostiño Luis Javier Gómez, el diario Tocostiño Luis Javier Gómez, el diario Tocostiño Soy suyo, suyo, suyo Sig, 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 sig Vamos a beber Vamos a bailar un chingo Soy suyo, suyo, suyo Bertín Gómez Jr. Y su condensa Ya que acontece a partir de este momento La grabando toda hacia dentro Bertín Gómez Jr. Y su condensa Y a la fiesta dice Buenas tardes María uz que me lo decían que te volvamos a sentir, pero yo no quería, hasta parece que ahí. Todas tus amigas se borran con mi crítica, pero decías que me haces cosas porque cosas te reganaban. ¿Y dónde estaban los hombres trabajadores? ¡Diñón! ¿Se van a regañar? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo, 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 que yo tengo ni cabida, yo estoy pidiendo, como me da, yo soy bonita, como me pides que sí. Yo estoy pidiendo, como me da, yo soy bonita, como me pides que sí. Yo estoy pidiendo, como me da, yo soy bonita, como me pides que sí. Yo, 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 yo soy bonita, como me pides que sí. ¡Gracias! 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 ¡Que vamos, que vamos! ¡Saludos a Trojopina García! ¡Que les da un saludito bien especial a los profesores! ¡Que los bendiga! ¡Bueno pues seguimos bailando aquí ese abrazo! ¡Ahí viene mi turbito! ¡Dicen! ¡Como Javier! ¡Que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como Javier! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias! ¡A que se mueva! ¡A que se mueva! ¡A que se mueva! ¡Jugaremos y metemos perder! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Eso! ¡No se mueva! 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 ¡Gracias! 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 de amar a estrella y amor para donde vas ¿A donde vas? A mi corazón sigo de tu señores mi suerte y de amor para donde vas con la misma rojada y aún no se le solan por esta noche y fueran de frío y aún no se le solan Hacemos mi vida con el amor ¿A dónde vas? Si yo te aborré en la flor Si me guiaras no hay amor 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 Y a ver vocales a mí levanten la mano, quien quiere mucho a tu viejo, eso, eso, dices, que no Nada que no pones y las gafen, dice Tice Mis amores y el camino, hace tiempo que las vuelvan a recordar Son momentos, que he vivido, situaciones, imposibles no olvidar Generaciones es sentir, porque si, porque yo el amor, porque si Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré La verdad es que yo no tengo nacido el mejor, a todas ellas dentro del corazón No me creo que en cambio fui más feliz, no se les puedo decir No me creo que en cambio ha sido el mejor, es imposible comparar el canto Nuestros que las tiendas fueron algo especial, fuimos tal, carantal, fuimos tal, carantal No me creo que en cambio ha sido el mejor, es imposible comparar el canto No, si no. Y no, no. No, si no, 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 si no, 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 no. ¡Pedalmíbal, pedalmíbal! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Ya somos solos! ¡Baila quebrada! ¡Dos, dos, tres! ¡Bail somos solos! ¡Muévenos, primo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, 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 grac ¡Gracias! 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 Regresamos, regresamos ahorita Regresamos todas las moviladas Para los líderes de los ámbitos ¡Vuelvemos!